Es innegable el gran talento que existe en la provincia de Limón. En el atletismo, dos de los máximos representantes son Neri Brenes y Soyla Rosa Stewart, solo por mencionar algunos, pero el futuro del deporte se sigue concentrando en esa provincia. Por ejemplo, Angeline Bondler y Héctor Allen, ella del centro de Limón y él de la zona de Siquirres. Ellos no solo representan el talento, sino que también el sacrificio que realizan los atletas por cumplir con sus metas. Ambos velocistas en 100, 200 y 400 metros con 21 y 22 años son preseleccionados e invierten entre 6 y 8 horas de viaje en autobús para poder entrenar en el Estadio Nacional. Sin embargo, se las han ingeniado para entrenar cerca de sus casas. Pese a todos los obstáculos, Allen se ve representando a Costa Rica en Juegos Olímpicos. La verdad sí es un poco complicado porque es bastante largo. Tenemos que levantarnos a las 3, 4 de la mañana para salir de Siquirres y llegar hasta aquí y venir a entrenar y aprovechar la pista y las instalaciones, que ya no es lo mismo. Ya hay mucho menos posibilidades de entrenar en excelentes condiciones. Por su parte, Angeline, quien inició en el atletismo con el objetivo de obtener una beca estudiantil que le asegure un mejor futuro, se enamoró de este deporte y con solo 5 años compitiendo, ya es una de las promesas de la velocidad costarricense. Ella se levanta a las 2 de la mañana para entrenar, hacer sus deberes y recibir clases, ya que este año empezó a estudiar Administración de Empresas. Salir adelante porque no es que la tenga como que muy fácil, entonces uno tiene que, como dicen, buscársela. Entonces yo siempre he pensado que para llegar lejos uno tiene que tener, hacer muchos sacrificios, porque uno se, esos tiempos que uno utilizaría para estar con los amigos, para estar tranquilo, descansando, en la playa, uno tiene que invertirlo en lo que es el entreno, porque uno dice, ok, en el tiempo que yo estoy entrenando, cuando ya logre mis objetivos, tendré tiempo para hacer todo eso, lo que es ya descansar, vacaciones y todas esas cosas, que uno no ha hecho antes por los entrenos. Ambos ya son campeones centroamericanos, en el caso de Héctor Allen incluso es poseedor de récords juveniles y mayores.